Luego de varios meses de competencia llega a su fin el torneo mayores de 50 años que se juega en el barrio La Floresta. Como siempre este es un torneo bastante concurrido por los mismos jugadores mayores de 50 años que en esta categoría andan muy entusiasmados todo el año, no se para el campeonato, termina uno y comienza el otro. El próximo sábado se jugará la gran finalísima de este torneo en el templo sagrado del fútbol. Para este campeonato ya jugamos la semifinal donde el equipo de La Floresta perdió contra Parnaso por punto penalti, quedó 0-0 el partido. Y en el segundo partido Unión Magdalena le ganó a Lubricantes el equipo de Jorge Luis Puche, le ganó 2-0, solo ganó la final Parnaso y Unión Magdalena. La premiación será la siguiente por parte de la organización. No, lista la premiación, está todo en dirección efectivo, más trofeo. Esperemos que todo el mundo quede satisfecho para volver a comenzar la segunda vuelta del campeonato mayores de 50 años. Valle y goleador, sí señor. Los organizadores finalizados de este torneo abren convocatoria para que los equipos que deseen participar del torneo abierto de fútbol de agosto a diciembre. Estamos bastante contentos con este campeonato que ya hasta el momento hay ocho equipos. Se abrió la semana pasada las inscripciones, ya hay ocho equipos y hay otros ahí coqueteando para entrar. Más o menos tenemos un tope de dos equipos para este torneo porque ya los meses que faltan están corticos hasta diciembre. La final del torneo recreativo aún no se define por falta de pago de los equipos que entraron a la recta final.